Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo un bloqueador tipo primer. Es original de Stylenanda y aquí está su holograma de autenticidad. También trae esta y lo vamos a abrir. Aquí viene, como pueden ver, viene en coreano hecho en coreano porque últimamente se han puesto mucho de moda estos protectores solares en barra y en polvo ya no solo de crema y aquí trae otro aquí pueden ver, hecho en coreano y así deben venir sus productos y es que son originales cuando los compren así que pongan mucha atención esos son los únicos factores que debemos de checar y aquí lo pueden ver su olor casi es muy neutro y viene aquí ahí lo pueden ver tiene un olor muy muy suave se absorbe muy bien en cuestión de segundos no deja grasoso aparentemente pero lo voy a usar y ya les comentaré pues esto ha sido todo y este es un es un stick de muy buen tamaño lo voy a estar usando vamos a ver qué tanto tiene y eso es todo lo que tiene eso ha sido todo en este canal y nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias